Hola, buenas noches, bienvenidos al sorteo número 1630 del Dorado Noche. Para hoy, sábado 13 de noviembre, nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Digital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentra tu punto Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com. Allí podrás consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios con giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Si tenemos ganador a esta hora, suerte a todos los apostadores. El número es el 9905. Número ganador, 9905. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Gracias. Y los invitamos a ustedes a jugar siempre el chance legal. El chance legal, los juegan en Pagatodo, Pagatodo para todos. Feliz noche.